del año 2020, a las 10 horas con 18 minutos, vamos a proceder del sorteo de las causas registradas en el hilo de entrada de la Secretaría Tribunal de Apelación Segunda Sala de Tour. La misma va a estar a cargo de la actuaría Noelia Ferreira de Galeano y Elga Fabiola Gómez Mendoza. Acta número 10. En la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los dos días del mes de mayo del año 2024, siendo las 10 horas y 18 minutos, estando presente el excelentísimo miembro del Tribunal de Apelación en los Civil, Comercial, Laboral y Penal Segunda Sala, presidente, abogado Alberto Godoy Vera, y las actuarias de la primera y segunda sala, abogadas Noelia Ferreira de Galeano y Elga Fabiola Gómez, se procede a la desinsaculación ordinaria de las causas registradas en el hilo de entrada de la Secretaría Tribunal de Apelación Segunda Sala de Turno, realizando la presente discusión, dando cumplimiento a lo resuelto por la selectísima Corte Suprema de Justicia en la resolución 82-62, de fecha 18 de agosto del año 2020, siendo los expedientes a sortear. Procedo a enumerarlos. Expediente número 1, recurso de queja por retardo de justicia presentado por el abogado Roque Mereles en los autos, Hilder Deidamia Mesa Lomaquis contra Rubén Darío Kennedy Lomaques sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Expediente número 2, recurso de queja por retardo de justicia presentado por el abogado Roque Mereles en los autos, Ángel Manuel Recalde Jiménez contra Astrid Elizabeth Gomper Núñez sobre despido injustificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Procedo a introducir las bolillas 1 y 2 correspondientes a los expedientes. El primer expediente a sortear le corresponderá a la primera sala. Volilla número 2, corresponde a la primera sala el expediente caratulado, recurso de queja por retardo de justicia presentado por el abogado Roque Mereles en los autos, Ángel Manuel Recalde contra Astrid Elizabeth Gomper sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. El siguiente expediente es para la segunda sala. Volilla número 1, el expediente caratulado, recurso de queja por retardo de justicia entrepuesto por el abogado Roque Mereles en los autos, Hilder de Idamia Mesa contra Rubén Darío y Kennedy sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales corresponde al tribunal de apelación segunda sala. Esto es todo. Con lo que se dio por terminado el presente alto, siendo a las 10 horas con 22 minutos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.